Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número, repite, 6, vamos por la tercera balota, es la número, 9, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde, es la número, repite, 9, 66, 99, es el Chontico millonario para hoy, viernes 31 de diciembre de 2021. En nombre de Occidental de Juegos y Gane Supergiros, les deseamos un feliz año, que tengan un próspero 2022. Recuerden que los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche. Hasta entonces.